Música Hola, hola, que tal mis queridísimos rupangos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión miren nada más en donde nos encontramos En una cancha, un ruedo, podemos decir, de toros Así que vamos a presenciar una gran tarde taurina Que vamos a hacer un pequeño recorrido y ver que no más podemos encontrar Si quieres ver todo lo que esté súper interesante en este video Quédate hasta el final La frase típica que ustedes ya conocen Después de este fin de introducción Empezamos Bueno Y que siga la fiesta Siga la farra La barra cuadrada Volumen siete Siete compañeros ¡Oh, oh, oh, oh! La barra cuadrada Los rabaぐra F Gang Las que llegan ¡Gracias! 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 Bueno, y que siga la fiesta Siga la farra La barra cuadrada Podumen siete Siete compañeros ¡Aguá! ¡Pa' mi gente, gente! ¡Aguá! ¡Sí, sí, 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 sí! Y a sección Que le presentamos A nuestra mascota ¡El elefante! ¡Bienvenidos a esta fiesta! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Cómo se bailan las fiestas de Quito! ¡Y antifíquese el UMBC! ¡Dicen Chavo Miguel Chispe! ¡Y toda su familia! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! Ahora que ya volvés a cantar, no, que dijiste Henry Vinito, reciben otra vez, ya no, que no hay tal. ¿Dónde está el piloto de la grande de Ecuador, Alfredo Marahona, abrazo, un cariño grande para usted. ¡Cuidado con las curvas, usted ya no puede esas cosas! ¡Jijín! ¡Les ha dicho las panilladas! Pero cambiará de vida, así no va a poder llegar al cielo, bajará de peso. ¿Dónde está tu obra de mis sueños? ¡Me quiero soñar, pero no me quedo dormido hoy! ¡Oh, oh, oh! ¡De mis sueños! ¡Somalina Velasco, firma es carajo! ¡Sí, señor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, señor! ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡Para mi gente! ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡Somalina Velasco, brinca, 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 brinca! ¿Dónde está mi gran amigo Ramón Guamaní y toda su familia? ¿Pa' que lo hay ni lo conoce? ¡Sí, señor! ¿Qué se le dice en el cuacuá? ¡Sensu Jami! Y su estación de servicio, La Donorosa ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Sí, señor! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! Quiero preguntarles de dónde vienen, ¿hace cuánto tiempo ustedes están ahí junto a los cachos? No sé por qué, pero una pasión, ¿no es cierto? Claro, es una pasión que nace desde niños y en mi caso yo voy transcurriendo ya en la escuela hace ya unos 11 años Exactamente, 11 años, ¿acá también? Sí, la verdad es un gusto que tengo desde pequeño y en la escuela del Matador Juan Pablo Díaz, que lleva su nombre, pues estoy 3 años Bueno, básicamente van 3 años, 11 años, pero ese gusto es desde la niñez, ¿no es cierto? Claro Entonces, en esta ocasión nos han demostrado su show, que básicamente tal vez no ha sido de la mejor manera por situaciones que las personas se meten a torear y todo lo demás Así que básicamente demuestran sus habilidades, sus dotes como torreros Dios quiera que muy pronto ustedes tengan ese gran privilegio de ser los grandes matadores Bueno, y que siga la fiesta, siga la farra La banda cuadrada, con un 27, 7 compañeros ¡Sensho Jami! Y su estación de servicio, La Dolorosa ¡Bailando! 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 ¡Gozando! ¡Sí, señor! ¡Bailando! ¿Dónde está mi gente del UMBC? ¡Identifíquese, LUBC! ¡Dicenchado Miguel Chispe! ¡Y toda su familia! ¡Identifíquese! Bueno, y que siga la fiesta, siga la farra La barra cuadrada, Bogumen, siete, siete compañeros A otra vez se va a nuestra mascota Ya, tráigale, tráigale, Jorge, tráigale A otra vez se va a nuestro elefante ¿Dónde está mi gran amigo Ramón Guamaní y toda su familia? Pa' que lo baile y lo pose, sí señor Este le dicen el cuacuá ¡Senso Jami! Y su estación de servicio, La Dolorosa ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Sí señor! ¿Dónde está mi gente del UMBC? Identifíquese, UMBC Licenciado Miguel Chispe y toda su familia HBP Estudio de Grabación Todo en Vivo ¿Dónde está el piloto de la grande del Ecuador? Alfredo Barahona Abrazo, un cariño grande para usted Cuidado con las curvas, usted ya no puede esas cosas A mi gente de Quito Con Telmo, Juan Luisa y toda su familia Esta música va a bailar Qué bonito que tocan estos maestros Ecuador, 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 Ecuador Mi país, Ecuador Esta es tu música ¡Sí, señor! Esa bomba, ¿qué pasó? Alzando las palmas, venga ¡Va! 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 Allá en Lago Angrio Para mi gran amigo Ni quien Ten salido las palilladas Pero cambiará de vida, que esa Así no va a poder llegar al cielo Bajará de peso ¡Ja, ja, ja! Don Alejandro Chicaiza y Rosita de Paz ¿Cómo lo bailan? ¡Sí, señor! ¿Dónde está tu hombre de mis sueños? Me quiero soñar, pero ya me quedo dormido hoy ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Apúntele bien! ¿Dónde está mi viejito Manuel? ¡Cariño grande de la banda cuadrada! ¡Sí, señor! ¡Bienvenidos a mi gente de Cuenca! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta fiesta! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a la línea de Cuenca! Proyectando desde color, manos arriba América